¡Hola amigo! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo día a mi canal de YouTube. Hoy te traigo un vídeo de FIFA especial porque conocerás cómo subí a la máxima división competitiva del videojuego. En Ultimate Team creas un equipo con mejores o peores jugadores, depende del dinero que quieras gastarte, y empiezas a jugar partidos competitivos en una liga llamada Division Rivals. Comienzas en la división número 10 y a medida que vas ganando partidos de forma consecutiva, vas subiendo poco a poco de división, pasando por la 9, 8, 7... Dos mil años más tarde. Dos, uno, hasta finalmente llegar a la máxima división de todas, Elite. Un lugar donde te dan las mejores recompensas de la liga semana tras semana, y una división en la que nadie confiaba que un manco como yo pudiera siquiera llegar. Así que ahora mismo te reto a suscribirte a este canal de YouTube si nunca antes lo habías hecho y te gustan los vídeos de FIFA. Y así como dato, también recuerda que estamos todos los días en directo en el canal de Twitch, haciendo streamings del videojuego largos todas las tardes, y además estoy sorteando 16.000 FIFA Points entre los suscriptores del canal. Con Amazon Prime te suscribes gratis, y si no la suscripción te cuesta menos de 5 euros. Y sin más preámbulos, empezamos ya con el show. He movido al portero y no ha sido para nada, tío. Ok, ok, me lo va a poner difícil entonces tú, ¿vale? No es verdad. Ahí picadito hubiera entrado, quizás sí. Bueno, 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 me gana de cabeza, ¿eh? Nada, increíble. Ok, 2-0, no pasa nada. El bicho. Era tirar rápido, eso era tirar rápido, también te digo, ¿eh? Si no, vamos, por las dos defesas que tenía, ni de coña me iba de ellos. Vale. Ok, 2-1. Buen centro de Salah, que tiene un centro increíble. Centro de Salah son solo... Dos tiros de goles el tío. Pues muy sencillito que lo ha hecho. No. No puede ser. ¡Bernalty! ¡Bernalty! ¿Debruir? ¡Ah! El bicho es que está lesionado, tío. Es que han hecho la perra de hacer una segada al bicho, tío. Lo voy a cambiar. Vámonos. ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! 2-2. Lukaku nunca falla, tío. No, no me lo creo. 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 No. ¡Qué enrubada! No, pelotudo. Va a tocar atrás. Es que es un... ¡Cero! ¡Chúpame la po... ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Por cerdo cabrón! ¡Vamooos! ¡Vámonos! División número 2. División 1, rango 2. El rebote muy bien, pero róbala, ¿sabes? Si no, no se ve de nada. Me la he comido. Buena Valar, la verdad. Muy buena, por su parte. Vamos. ¡Buenarda! ¡Buenarda! ¿El portero se lo ha comido o qué ha sido, tío? No sé. Pero bueno, ¡Buenarda! 1-1. ¿Tu Cristiano por el mío? Tú me meto con Cristiano y yo te meto otro. Buena, cante. ¡Buenarda! ¡Buenarda, mi Cristiano! ¡Vamooos! Vamos, Cris. ¡Uh! A lo mejor tendría que haber corrido un poquito ahí. Se va, se va, se va. ¡Se da el partido! ¡Se va! ¡Y se va del partido! ¡Y me regala la victoria! ¡Vamos, Toti! Vamos, amigos. Nuevo partido. Si lo ganamos, nos metemos en rango número 1 de División 1. ¡Buenardo! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué golazo me ha metido! No tendría que haber sacado al portero, tío. La verdad, soy muy tonto sacando al portero ahí. Dale, Cris. Dale, Cris. Dale, Salah. Gol. ¡Buena! Cerdo. ¡Asqueroso! Sí, pero es gol. Pasa la muerte y sube al marcador. 1-1. Esto por aquí, son de nuevo. Atrás. De Bruyne. Mane. Tira. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Si es que el FIFA es sencillo. Es sencillo si piensas con la cabeza. ¡Buena! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va del partido! ¡Se va del partido! Vale, vuelve el tío al redondo. Vale, se va. ¿Se va solo el bicho? Sí. Por favor. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! 3-1 el bicho. Ese es Cristiano SBC. ¡Qué bueno eres, tío! ¡Me quiero! ¡Qué amo! Mane. ¡Buena, Mane! Tiro. Tiro con Mane. ¡Vamos! ¡Se va! ¡Vete ya, amigo! ¡Vete ya del partido! 4-1. ¡Vete ya del partido! Cuidado. Cuidado. No, 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 no. Me pita penalti. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Oye, no pasa nada! Eso era penalti, yo creo. O sea, que no haya pita penalti y es algo raro, pero bueno. La mano negra. ¿Quién corre? Mane, Mane. Me cago en mi puta. No me lo puedo creer, chicos. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me ha metido dos goles. Era broma, ¿eh? No quiero gafarlo yo, pero vale. Va a ser una parte complicada. Vale. Está jugando muy ofensivamente el tío. Nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Es increíble! ¡Me han patado a cuatro! Esto es real. Punto FIFA. Y a jugar ofensivamente yo. ¡Ah! ¡Qué falso! Es increíble que vaya ganando 4-1 en la primera parte. Llegué la segunda y el Handicap decida que pierda este partido. ¡Es una mierda! Ahí está. 5-5. Es que es increíble este juego. Es que es increíble este juego. Es increíble. Vale. O sea, no. ¿Quién hace un centro aquí? Dale al centro ya. Vamos. ¡Ay! 6-5. 6-5 no me lo creo ni yo. Se ha metido en propia. Vale, 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 vale. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos Final del partido 7-5 ¿Qué es esto? Un partido de fútbol o de tenis Madre mía, chaval Oye, cómo hemos sufrido Me he tenido que poner las piernas de nuevo Porque este tío me ganaba ¡Vamos! 8-5 Ahora sí que sí Madre mía Qué partido, tío Qué partido, chicos Qué tilteada Gracias FIFA Por ser justo Gracias por ponerme lo difícil Y aún así luego Devolverme el calavero Que me habías quitado Hijo de puta Subimos rango 1 División 1 Vale, señores Si ganamos 3 partidos Estamos en élite El sueño es posible Es real Para arriba De Bruina ¡Ay! Era muy complicado Qué buena, qué buena Qué buena ¡Qué buena! ¡Qué bueno, canté! Vaya robo, chaval Ese robo de balón Ha valido un gol, eh Se ha lesionado a balón Vale, Cris Vamos ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! 2-0 Buenísima Ahí están los chavales Gol de sol Vamos que se pira el tío, eh A ver si se sale Vale, el tío está aguantando Con toda la energía del mundo aguanta, eh 3-0 se pira el tío ya, te lo digo Espero que lo haga Si me meto un gol se me complica, claro Hombre, a ver Si me meto un gol pues ya no se va a ir Ya el tío se lo va a creer Y va a seguir luchando Así que no nos confiemos Venga Vamos a dar 2-0 Y este partido va a ser un poquito largo Son bastante buenos los dos Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Pero ya aparte Vamos 2-1 Pero no hay que confiarse Porque un gol lo mete en el partido Y la puede tener, eh Vamos, Giu-Mil, la contra Vamos, Giu-Mil, la contra ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! No, no Bueno, 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 bueno Bueno, Barán arriba Bueno, Barán arriba Nada, nada, chicos Se veía venir, eh Se veía venir, la verdad Le metió dos goles y hemos dado pena Vamos a hacer cambios Es que no sé qué hacer En plan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! 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 ¡Ay, qué gol! ¡Ay, qué gol! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! La suerte está de mi parte Y... ¡Final del partido! ¡Vámonos! ¿Pita? ¿Árbitro? ¡Ahí lo tenemos! ¡Final del partido! ¡Hanamos 3-2! ¡Vamos, eh! ¡Míralo! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para emoción! ¡Qué golazo acabo de meter, chaval! Lo he visto claro He tirado por toda la escuadra, Cristiano ¡Vámonos! Tiro Nada Muy tarde Vale, esa es Esa es ¡Vámonos, señores! Otro gol Buenísima 2-0 Enorme el bicho, eh Enorme el bicho como está hoy Hay que seguir así Cuidado Vamos con Bruno Presionamos Buena Buen robo de balón Y ahora para arriba ¿Quién corre? Nadie corre El Puma corre Nadie ha corrido ahí, la verdad Mierda Gol ¡Ay! No me lo puedo creer Otra vez 2-1, tío Otra vez un partido que se me puede complicar, eh Buena, buena, buena Va, está bien 2-1 Estamos con la contra Buena Son, te vas Buena Son Buena Ay, Dios mío Lo tenía todo calculado Estaba todo en mi cabeza, chicos Ese rebote lo tenía más que calculado Vamos, que nadie diga lo contrario 3-1, buena Bueno, otro rebote Bueno, bueno Bueno Bueno, qué gol me acaba de meter Bueno, qué gol me acaba de meter, eh Casi, casi como el mío Una mierda No, no, no Sí, sí, sí No me lo puedo Madre mía, estoy pecho friando He pecho friado Madre de Dios Virgen mía El pecho frío de Ampeter No, no, no La última, no, no Vale Última jugada Última jugada La tenemos nosotros Vámonos Esa es, señores El partido está ganado El partido lo tenemos finalizado Tiramos Y ahí estamos Final del partido Mete un último gol ¡Oh! 4-2 Final del partido Cuando estamos de élite Míralo Míralo Qué cerca está Dos victorias más, tío Tienes el por dos Una victoria élite Es verdad Es verdad, chicos Tengo el por dos Si gano este partido Estamos en élite No, 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 no Buena, buena Mane de nuevo Dos robos de balones seguidos De Mane Madre mía MVP ya ¿Vale? Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha movido al portero A tu casa 1-0 Va No, no, no Un rebote, no Un rebote, no Joder, qué miedo ¿Vale? Canté quiere subir, eh ¡Ay, Canté! La quiere tener, Canté No, es que no me corres Cabrón Cuidado Que ahora está Cante fuera No me lo creo No, me ha ido Imposible lo que ha pasado Es imposible, chicos 1-1 No puede ser No puede ser No puede ser Joder, de verdad, eh Ay, Dios mío Qué bonito Qué bonito Lo que hiciste, Cristiano Qué bonito Lo que hiciste Vaya recorte Vaya recorte, Cristiano Espectacular Bonito, Cristiano Cómo te quiero Vamos Quiero tirar con Cristiano, tío No me lo creo Vamos, Cristiano Ay, Cristiano Ay, Cristiano No fuera de juego Vamos Vamos Chupa la hermanito Vámonos Esa es 3-1 y 18 minutos, eh Pongo la defensiva ya El autobús Solo Simeone Y el autobús El Atlético de Madrid Abajo con Mané Me meto No sale nada Dale son No me lo puedo creer Vamos Se va el partido Vámonos, señores Los cuatro goles Mesh épicos De FIFA 22 Coño Coño Qué golazo me ha metido, eh Qué golazo me ha metido, la verdad GGs Imagina si me metió dos goles Dime que estamos en él Y de partido finalizado Ganamos 4-2 Y... ¡Oh! No me lo creo Hemos llegado a élite, señores Estoy en lo mejor de lo mejor del FIFA Yo, que soy una mierda Estoy en la máxima división de Division Rivals competitiva Tenemos que ir a la misma Mesh Estar Mesh Mi Mesh San Mesh CC por Antarctica Films Argentina